Informo que estamos preparándonos para tener las camas, los equipos que se requieren. Con ese propósito fui ayer a Tlaxiaco, a la Mixteca. Ayer iniciamos ya el plan de atención a enfermos por coronavirus en 80 hospitales del IMSS-Bienestar, adaptados. Y mañana y pasado voy a estar visitando hospitales y les vamos a estar informando y a través de ustedes se va a estar informando a los ciudadanos, al pueblo de México. Y repito, todo el gobierno está dedicado a que no nos falten las camas, los hospitales, los ventiladores, el equipo médico que se requiere para la atención a enfermos. Los materiales básicos, les digo, teníamos problemas del gel, de alcohol, ya se resolvió.